Después de haber conocido muchas ciudades de Portugal, tales como Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Guimaraes, Cuimbra y Covillá, y después de haber vivido también en tres de ellas, decidí hacerles este video también a raíz de la gran cantidad de preguntas acerca de este tema. JM, ¿Cuál ciudad recomiendas para llegar actualmente a Portugal? La verdad es que para responder esta pregunta hay que tener en cuenta muchos factores. Uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta es la cantidad de personas que sean, es decir, un núcleo familiar, padre, madre, hijo o hijos, una pareja con hijos, una pareja sin hijos o una persona sola. Cuando tengamos esto claro, de ahí vamos a tener el punto de partida para tomar la mejor decisión. Otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar nuestra aventura emigrando a Portugal, es buscar una ciudad que nos ofrezca la mejor relación calidad-precio. Sin embargo, las cosas han cambiado ya que en la actualidad los precios de las rentas o los alquileres en Portugal, sea la ciudad que sea, han aumentado. Haciendo que Portugal pierda su principal atractivo, que era un país de Europa con rentas o alquileres mucho más baratos, pero aún dejando una ventana abierta, siendo el país de Europa donde es más fácil actualmente regularizar tu situación migratoria sin vínculo europeo. Por ejemplo, yo llegué a una aldea a las afueras de Aveiro porque ahí vive parte de la familia de mi padre. Sin embargo, yo no inicié mi vida en ese lugar. Duré aproximadamente tres meses debido a la pandemia encerrado en una casa, pero apenas pude me fui de ahí a la ciudad de Braga donde tenía una amiga de mi hermana y ella vivía dentro de la ciudad. Eso me agradó bastante porque yo quería estar dentro de la ciudad, me parecía lo más conveniente para iniciar y aprovecho que les estoy diciendo esto para decirles qué es lo mejor que ustedes pueden hacer y más en la actualidad que estamos viviendo acá en Portugal. Recuerden que en las ciudades hay más personas, hay más fuentes y posibilidades de conseguir trabajo más rápido. Se puede mover caminando y si hay algo que he aprendido es que usted tiene que llegar a un sitio donde se pueda mover caminando, que no necesite de un carro para transportarse, porque a la hora de que necesite salir corriendo, una entrevista de trabajo de último momento, usted se puede defender. De hecho, yo en Braga, cuando me mudé, caminaba para todos lados con Stephanie, para el supermercado, a entregar currículos. Teníamos el carro porque lo tuvimos que comprar. Recuerden que llegamos a una aldea donde teníamos que ir para todos lados en carro hasta para el supermercado más próximo. Y otro plus que te da el poder caminar dentro de la ciudad es que puedes conocer mucho más. Así que si quieres saber más sobre esto, quédese que se los cuento, vamos a lo que vinimos y disfruten del video. Por cierto, ¿ya se suscribió? Si no lo ha hecho, ¿qué espera? Es totalmente gratis, no duele y no muerde y me apoya a seguir subiendo contenido que le puede ayudar. Así que dele, dele ahí, solo un clic, se suscribe y activa la campanita para que YouTube le avise cuando suba el próximo video. Me voy a enfocar más en las ciudades que conozco porque viví en ellas. Así que Lisboa la descartamos porque solo he ido de visita y aparte, por ser la capital, es muy elevado el costo de vida en cuanto a alquileres o rentas. Y no me quiero imaginar cómo estará en la actualidad donde un T1 en cualquier otra ciudad de Portugal ya cuesta entre 550 a hasta 600 euros. Sin contar lo que te piden de depósito o de cauzón, como se le dice aquí en Portugal. Aparte de los dos meses adelantados que normalmente tienes que dar como el mes de entrada, adelantado y el mes de salida. Vamos a iniciar con Porto. Para mí, la mejor ciudad para llegar y más si vienes solo o en pareja. Una pareja sin hijos, claro está. Es una ciudad ubicada en el noroeste de Portugal. Cuenta con una población de 232.000 habitantes aproximadamente, pero su área metropolitana cuenta con 1.700.000 habitantes, siendo esta la segunda ciudad más importante de Portugal. La ciudad cuenta con 17 municipios. Con sus imponentes vistas acompañadas del río Douro, Porto no solo es la segunda ciudad más importante, sino una de las más bonitas. Por ende, es una atracción turística principal, lo que crea muchas fuentes de trabajo en la parte de hotelería y restauración. Pero aparte de esto, ofrece grandes variables de trabajo por tener grandes empresas e industrias situadas en la ciudad. Por ello, cuando viví en Braga, conocí muchas personas que viviendo ahí trabajaban en Porto. Si yo hubiese llegado aquí sin tener a nadie y sin tener a la amiga de mi hermana en Braga, sin duda alguna hubiese elegido Porto sin pensarlo. Si quieres opciones para vivir a las afueras de Porto y no tan lejos, te puedo recomendar Ovar, Santa María da Feira y Villanova de Famalicao. Y por si esto fuera poco y por eso recomiendo a Porto como la ciudad más atractiva para llegar sin conocer a nadie y sin tener ningún tipo de vínculo acá en Europa, es por su amplia gama de transporte. Así que para las personas que vengan con un presupuesto ajustado, sigue siendo la mejor opción porque no te verás obligado a invertir en un carro propio. Braga. Es una ciudad con 193.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad mediana con una superficie de 183.000 kilómetros cuadrados. Tiene fuentes de trabajo más limitadas que en Porto, pero puedes encontrar oportunidades igualmente en restauración. Podemos encontrar tres grandes centros comerciales, lo que ayuda a que haya más fuentes de empleo. Y un plus que tiene Braga es que tiene muchos call centers. Así que acá podrás también encontrar vacantes laborales y un poco mejor remuneradas. También puedes conseguir oportunidades laborales en algunas fábricas, tanto dentro de la ciudad como fuera de ella, así como en la zona de Villanova de Famalicao, Vila Verde y Barcelos. También son zonas donde podrás vivir a las afueras de la ciudad y no quedar tan retirado. Otro plus de vivir en Braga es que tienes conexión por medio del convoyo, es decir, del tren, para ir a Porto en una hora aproximadamente. Por eso les comenté anteriormente que muchas personas que viven en Braga trabajan en Porto. Por todo esto y más, Braga se convierte en una muy buena opción si se trata de elegir una ciudad para iniciar en Portugal. Por algo es considerada la tercera ciudad más importante de Portugal. Aveiro. Está situada en la costa oeste de Portugal, a orillas de la ría de Aveiro. Es conocida por sus canales y coloridos barcos llamados Moliseiros. Cuenta con casi 81 mil habitantes, contando sus freguesías. Denominada actualmente como la Venecia portuguesa, ya que sus canales atraviesan toda la ciudad. Caracterizada por ser una ciudad industrial. Sus principales fuentes de trabajo son las fábricas, tanto dentro como fuera de la ciudad como tal. Si quieres saber opciones para vivir a los alrededores donde también puedes encontrar fuentes de trabajo en fábricas, te puedo recomendar Vagos, Albergaría Velia, Águeda, Illovo, entre otros. Como recomendación personal, con los precios que ya piden por un alquiler a las afueras de Aveiro, es mejor situarse dentro de la ciudad como tal. A menos que consigas un trabajo a las afueras, en ese caso sí te convendría instalarte a los alrededores. Covillá. Una ciudad pequeña en el distrito de Castelo Branco, cuenta con 37 mil habitantes aproximadamente. Llamada la puerta a la Serra de Estrela o la Tierra de la Industria de la Lana. Y hoy conocida también como Ciudad Universitaria, donde se ubica una de las mejores universidades, la UBI, Universidad Beira del Interior, que alberga a 7 mil estudiantes, donde solo mil de ellos son extranjeros. Sus principales fuentes de trabajo son las fábricas ubicadas en la zona industrial de Cañoso, a las afueras de la ciudad. La parte hotelera también destaca, ya que por estar tan cerca de la Serra de Estrela, esta ciudad se convierte en un destino turístico en invierno. El motivo principal es porque en la Serra de Estrela puedes encontrar nieve. Esta ciudad está situada a 20 kilómetros del punto más alto de Portugal continental y está construida en medio de las montañas o colinas. Por eso es normal ver en toda la ciudad estos elevadores que ayudan a subir y a bajar a las personas a través de la ciudad. Como ciudad para empezar, no la recomiendo ya que es una ciudad pequeña con oportunidades laborales más limitadas y depende mucho del movimiento estudiantil. Así que en la temporada de verano, desde julio hasta aproximadamente mediados de agosto y septiembre, la ciudad queda muy desértica, muy desolada, porque los estudiantes se van de vacaciones. Aunque no he tenido la oportunidad de visitar Viseu, este se ubica en la región centro de Portugal y cuenta con casi 58 mil habitantes, siendo la ciudad más poblada del interior de Portugal y considerada la 17ª ciudad europea con mayor calidad de vida. Interesante, ¿no? Y si hablamos sobre la localización de esta ciudad, tiene un punto muy atractivo, ya que queda a 90 kilómetros de Coimbra, es decir, a 1 hora y 20 minutos aproximadamente, así como a 130 kilómetros de Porto en tiempo, sería 2 horas y media, lo que nos indica que esta ciudad está en un punto estratégico de Portugal. Hasta acá hemos llegado por hoy, les recuerdo que si les gustó el video, se puede suscribir al canal por acá o por acá, recuerde que es totalmente gratis y me apoya a seguir subiendo contenido así como este. Se les quiere y nos vemos en el próximo video.